hola qué tal cómo estamos en este vídeo hablaremos de un tiempo verbal lleno de esperanza y buenas prospectivas el futuro específicamente se trata del futuro imperfecto conocido también como futuro simple este tiempo tiene dos funciones principales hablar de acciones que se realizan en el futuro inmediato o lejano con indicadores temporales como esta tarde esta noche esta semana este mes este año mañana desde mañana a partir de mañana la semana que viene el mes que viene el año que viene dentro de más cantidad de tiempo por ejemplo dentro de dos días mañana pasearé en el bosque expresar dudas o hipótesis en el presente dónde estará gabriela no lo sé estará todavía de vacaciones muy bien y ahora veremos cómo se forma la conjugación iniciamos con los verbos regulares yo tú él ella usted nosotros nosotras vosotros vosotras ellos ellas ustedes más infinitivo amar comer vivir más entonces el verbo conjugado queda así amaré amarás amará amaremos amaréis amarán comeré comerás comerá viviré vivirás vivirá viviremos vivirán no hay diferencias entre las conjugaciones tomamos el verbo en infinitivo y agregamos las desinencias del futuro imperfecto y los verbos irregulares también los verbos los verbos irregulares agregan estas desinencias no obstante cambia la raíz de este modo poder 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 saber 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 haber 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 querer 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 caber cabr tener tendr valer valdr salir saldr venir venir vendr poner poner pondr hacer ar decir dir entonces un verbo conjugado por ejemplo el verbo poder queda así podré podrás podrá podremos podréis podrán para concluir veamos otros tres modos que se usan habitualmente para expresar planes e intenciones de un futuro concreto e inmediato ir conjugado en presente más a más infinitivo expresa fundamentalmente la intención y la determinación de hacer algo en el futuro esta noche voy a comer con Inés presente indicativo con sentido de futuro esta noche como con Inés pensar querer conjugados en presente más infinitivo esta noche quiero pienso comer con Inés todo claro intenta hacer las actividades aquí abajo y si tienes alguna pregunta como ya sabes me contactas un abrazo grande y cuídate mucho